El Dorado existe, un país rico. ¿Cuántas veces se ha repetido esta frase pensando tan solo en el petróleo? La verdadera riqueza de Venezuela no se encuentra en el subsuelo. Se extiende por toda nuestra geografía. La Guayana está ante nuestros ojos y es un tesoro vivo, multicolor, enorme, escasamente conocido y casi siempre amenazado. Para demostrarlo, bastaría solamente el ejemplo de Guayana, una región que ocupa casi la mitad de nuestro territorio y representa uno de los más valiosos patrimonios biológicos de la humanidad. Una de sus joyas es la cuenca del río Cuyuní. Hasta allá viajaremos, acompañando a un equipo de científicos convocados por la Organización No Gubernamental Conservación Internacional Venezuela. Tendrán solo algunos días para cumplir una tarea que es todo un desafío. Confirmar la presencia de especies nuevas o amenazadas y recoger datos de primera mano sobre el impacto que las actividades humanas están ejerciendo en la región. Todo ello con el objetivo de reunir la información básica que necesitan aquellos que pueden tomar decisiones clave para la preservación de estos ecosistemas. Hablamos de la Sexta Evaluación Rápida de Biodiversidad, RAP, por sus siglas en inglés, que se realiza en nuestro país con la participación de veteranos científicos venezolanos vinculados por una pasión común, el conocimiento y conservación de la naturaleza. Se trata de una suerte de Operación Comando, a favor de la vida, en la que se combina un extraordinario esfuerzo logístico con la dedicación, destreza y conocimientos indispensables para lograr, en menos de tres semanas, lo que de otra forma llevaría meses o años. De esta forma, el saber científico comienza a avanzar con la velocidad que exige el actual ritmo de deterioro de los hábitats y con la urgencia que plantea, como ocurre en esta región, el desarrollo y explotación de los recursos mineros. Saber lo que Cuyuní guarda desde tiempos inmemoriales será, sin duda, el paso fundamental para su conservación. Un navegante tenaz quiso hallar un camino más breve para llegar a las riquezas de las indias y al arribar a su destino, creyó que se encontraba en el paraíso. Cinco siglos después, aquel paraíso ha perdido vastas extensiones y sobrevive acosado por el avance de las motosierras, por la presión de prácticas agrícolas depredadoras, por la anarquía de mineros ilegales que dejan su rastro de veneno en las aguas. Algunos descendientes de Adán y Eva están, acaso, exiliados en la miseria de remotas ciudades. Otros permanecen en su edén, aferrados a lo que queda de una antigua sabiduría que les permite vivir sin destruir. Sus abuelos vieron pasar las más extravagantes expediciones, las de hombres obsesionados con un reino de oro nunca encontrado, hombres que les preguntaban una y otra vez por Manoa. La ciudad dorada, incluyendo al pirata y poeta Sir Walter Raleigh, quien deslumbró al mundo con sus fábulas sobre indígenas que tenían ojos en los hombros y la boca en mitad del pecho. Buscaron y buscaron, sin hallar nunca su tesoro, y sin saber que la verdadera riqueza estaba allí, rodeándolos en cada uno de sus pasos. Un dorado verde, inconmesurable, que los seres humanos tardarían mucho, demasiado tiempo en reconocer. Algunos pocos, sin embargo, intuyeron el valor de estos parajes. El más famoso, sin duda, fue el varón de Humboldt, el alemán más americano que haya existido hasta la fecha. Otros le siguieron y le siguen, quizás con menos dificultades, quizás con instrumentos más sofisticados, pero todos participando de una misma obsesión por observar, medir, contar, describir, comparar, intentando desentrañar aquel rompecabezas, conservando la mirada científica ante una naturaleza que castiga con su clima y abruma con su exuberancia. A esa misma estirpe pertenecen los integrantes de nuestra expedición, hombres y mujeres conscientes de que ningún descubrimiento es insignificante, pues hasta el más pequeño avance enriquece al conocimiento y abre camino a los que vendrán en el futuro. La tarea es titánica, siempre lo ha sido. Quizás Rómulo Gallegos en su novela Canaima supo expresar, como pocos, lo que cualquiera siente al penetrar esta región. Árboles, 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 una sola bóveda verde sobre miradas de columnas afelpadas de musgos, tiñosas de líquenes, cubiertas de parásitas y trepadoras, trenzadas y estranguladas por vejucos, tan gruesos como troncos. Fuerzas descomunales en la absoluta inmovilidad aparente, torrente de savia corriendo en silencio, verdes abismos callados, vejucos, marañas, árboles, árboles. Al sur de aquel lugar donde Colón vislumbra su tierra de gracia, como un cordón umbilical que une a Venezuela con Guyana, corre en las aguas del río Cuyuní, regando una de las más importantes cuencas hidrográficas de Venezuela y alimentando un ecosistema particularmente rico, que apenas comienza a conocerse en todos sus detalles. Cuyuní, la palabra resuena entre leyendas antiguas e incluso alguna moderna, como la del puente colgante de hierro, falsamente atribuido al genio de Gustav Eiffel, el mismo de la famosa Torre Parisina. El río se extiende por 618 kilómetros, desde la localidad de El Dorado, en dirección este-oeste. Luego de adentrarse en territorio guyanés, acaba por desembocar en el río Esequibo, poco antes de que éste alcance al océano Atlántico. Su cuenca supera los 50.000 kilómetros cuadrados, de los cuales tres cuartas partes están en Venezuela. El objetivo de nuestra expedición es apenas un punto en la vastedad del Cuyuní, en la parte más alta de su cuenca. Cuyuní está en el corazón del macizo guayanés, una región que suma 425.000 kilómetros cuadrados y que, con su gran variedad de paisajes y climas, ofrece a los investigadores el aspecto de un asombroso museo natural. Allí es posible encontrar desde la vegetación alófila, típica de los manglares, pasando por las plantas propias de las sabanas, hasta llegar a toda una diversidad de selvas, bosques pantanosos, ribereños, nublados. Y si de fauna se trata, cualquier lista es insuficiente. Los mamíferos abarcan desde pequeños monos a grandes felinos, desde minúsculos roedores y marsupiales, hasta dantas, lapas, chigüires y osos hormigueros. Sólo la extraordinaria variedad de murciélagos, por citar un ejemplo, bastaría para demostrar la magnitud que aquí alcanza la biodiversidad. Y otro tanto podríamos decir de los reptiles, anfibios, aves y peces. En este extraordinario contexto, la cuenca del Cuyuní ha demostrado ser particularmente rica en cuanto a sus poblaciones de mamíferos y aves, en cuanto a la abundancia de endemismos, es decir, de especies exclusivas de la zona, y en cuanto a la presencia de algunas especies amenazadas por la extinción. Cuyuní Las tres sílabas abarcan los cientos de nombres de los animales y plantas que allí habitan, y abarcan también los nombres que aún están por asignar a las especies por descubrir. Cuyuní Allí está la meta de nuestra expedición, pero antes de adentrarnos en esta aventura, es indispensable entender el sentido, utilidad y trascendencia que este tipo de exploraciones tienen hoy en Venezuela y en el mundo. Cualquier referencia a los bosques de nuestra Guayana evoca con frecuencia vagas nociones sobre sus riquezas minerales e hidrológicas, y una idea imprecisa de las comunidades indígenas que los habitan. De resto, todo parece una gran mancha verde, plena de incógnitas. Si Venezuela, como suele decirse, es nuestro hogar, debería resultar asombroso que vivamos ignorando lo que habita en casi la mitad de la casa, como si se tratara de un misterioso sótano al que rara vez prestamos atención. En esta región, como en muchos otros lugares del mundo, Conservación Internacional ha logrado hacer contribuciones muy concretas para romper el círculo del desconocimiento que tanto contribuye a la destrucción de los hábitats. La herramienta para lograrlo nació hace casi dos décadas por iniciativa del Premio Nobel de Física Murray-Gellman y el renombrado ornitólogo Ted Parker. Ambos veían con frustración como la destrucción de las áreas naturales, principalmente en Latinoamérica, avanzaba muy por delante de la capacidad de la comunidad científica, no ya para evaluar los daños y hacer las recomendaciones pertinentes, sino tan siquiera para conocer la riqueza original de los ecosistemas. Sus ideas dieron lugar al Programa de Evaluación Rápida de Conservación Internacional, RAP, una metodología que permite el estudio intensivo de un área determinada en un tiempo muy breve, con el doble objetivo de contribuir al avance de la ciencia y, principalmente, generar información básica de cara a la conservación ambiental. En el caso venezolano, entre el año 2000 y 2008, se realizaron seis RAPs en distintos puntos de la geografía nacional, desde el Golfo de Paria, pasando por distintos enclaves de los ríos Caura, Ventuari, Paragua y el Delta del Orinoco, hasta el denominado Ramal de Calderas, en el pie de Monte Andino. Cuyuní fue un paso más en esta serie de contribuciones al conocimiento de nuestra riqueza biológica en puntos del territorio cuidadosamente escogidos, en función de su biodiversidad y de su situación de riesgo. Más de 30 instituciones aliadas, con el apoyo de diversas empresas y organismos públicos, han participado en esta serie de evaluaciones rápidas que, a la fecha, han confirmado la presencia de 65 nuevas especies para la ciencia entre más de 6.000 especies animales y vegetales identificadas forma de vida únicas, cada una representando un triunfo, un milagro más de la evolución y, sin embargo, en franco peligro ante la avanzada de las actividades humanas. La selección de los sitios para estos RAPs se hacía bajo un consenso científico. Quiero decir que íbamos justo a las áreas donde creíamos que era importante rescatar su valor en biodiversidad y, además, tratar de descubrir qué era lo que había allí, porque los RAPs se hacen en sitios donde no hay ninguna información. Los estudios de biodiversidad en Venezuela en los últimos años han decaído muchísimo y, prácticamente, pues, Conservación Internacional se ha convertido en la principal organización que ha aupado este tipo de estrategias. Y todo eso pasa por tener unas buenas alianzas con la comunidad científica, con las ONGs y con el propio Estado. Cada mes hemos ido involucrando a más investigadores para tener una captura de mayor información desde diferentes puntos de vista. Y ha sido esa experiencia la que nos ha dado y la que nos ha servido para ya tener un protocolo inicial. Efectivamente, Venezuela ha aportado al programa RAP de Conservación Internacional muchas novedades. Y una de ellas es el talento local. Creo que es uno de los pocos países del mundo que tiene un talento extraordinario y que no tiene que pedir ayuda para hacer las evaluaciones aquí. La metodología se ha perfeccionado aquí en términos de aportar la información más precisa que se pueda en el tiempo disponible. Imposible evitar un pensamiento de vértigo. ¿Cuántas especies se extinguen antes de que lleguemos a saber de su existencia? Una pregunta que, de tomarse las decisiones correctas, puede convertirse en otra muy distinta. ¿Cuántas especies se pueden salvar o se han salvado gracias al trabajo, no siempre bien comprendido, de estos detectives de la vida, empeñados no sólo en inventariar cada especie de animal o planta, sino en desentrañar las complejas relaciones de interdependencia que las unen en un equilibrio siempre delicado? Bueno, cuando se quiere tener alternativas ambientales ante la afectación por parte del hombre, lo primero es que las alternativas requieren de una información básica. Es decir, ¿qué tienes tú antes de la intervención? ¿Qué podrías tener luego de la intervención? ¿Y cómo podrías recuperar si fuese el caso de esas zonas? ¿O cómo podrías prever la afectación por parte del uso humano? Nosotros hacemos una ciencia, digamos, de base, ¿no? Hacemos lo que son los inventarios de fauna, los inventarios de flora, para saber qué recursos tenemos, ¿ok? Luego hay otras etapas de los estudios, que son la biología de las especies, cómo se reproducen, de qué se alimentan, la ecología, cuáles son sus relaciones con otras especies, cuál es su abundancia, la biomasa de las especies, todo esto, para poder después nosotros utilizarlo como recurso y para poder utilizarlo de una forma, digamos, sustentable, una forma racional. Estos rapos, o censos, o inventarios, como quieran llamarlo, en un momento dado, generan mucha más información, no solamente para la gente que lo hace, sino para la gente a futuro. Nosotros lo que estamos es dando información y generando datos para generaciones futuras. Nosotros nunca llegamos a trabajar todo lo que se generó, ni simplemente manejamos toda la información que se generó. Lo que estamos es construyendo un edificio de información. Entonces, si tú dejas de colocar ladrillos, pues simplemente los edificios se derrumban por viejo, por falta de consistencia, porque no fueron terminados. Pero, ¿qué hizo posible que la metodología rap, ya eficiente de por sí, se haya podido aplicar tantas veces y con tanto éxito en Venezuela? La razón tiene nombres y rostros. En efecto, decir rap en Venezuela es hablar de una comunidad de talentos locales, investigadores con miles de horas de experiencia en campo, que ante cada convocatoria de conservación internacional ponen a disposición todo su conocimiento y habilidades sin otra recompensa que la satisfacción de hacer un aporte efectivo al avance de la ciencia y a la conservación de nuestro patrimonio natural. Gente que, además de su alta calificación profesional, reúne un conjunto de cualidades indispensables para el éxito de un rap. Con el respaldo invalorable y permanente de los investigadores del país, junto a la eventual participación de especialistas extranjeros, el programa RAP en Venezuela ha introducido innovaciones importantes y ha enriquecido tanto la metodología como su alcance en pro de un verdadero impacto de conservación. Una de las novedades del programa RAP en Venezuela es la participación de los investigadores aliados en la selección de los sitios claves para cada expedición. Se comienza el trabajo logístico, que es un rompecabezas, es concertar la hora con el peso, con el kilo, con la gente, con cuándo viene, cuándo va. Y eso solo lo hace el que tiene mucha experiencia. En este caso, la Fundación Las Aries de Ciencias Naturales, específicamente el Museo de Historia Natural, es una institución con 50 años del país que ha hecho muchas expediciones con mucha gente en condiciones diversas y siempre supieron cómo acompañar a Conservación Internacional en ese proceso de hacer realidad una idea. En realidad somos pocos las personas que hacemos trabajo de campo para un país tan grande y tan diverso. Y esa es la contribución. Cada día, o cada semana, o cada mes, se van añadiendo nuevas especies al gran listado nacional con el cual Venezuela le dice al mundo lo rica que es, cómo contribuimos nosotros a la gran riqueza mundial que debemos preservar no solamente para nosotros, sino para los demás. Otra innovación, quizá la más relevante por su aporte a una perspectiva integral de los impactos ambientales, es la incorporación en la metodología RAP de Venezuela del uso de los recursos por parte de las comunidades locales y el contexto social-cultural de su gente. Al mismo tiempo, cada uno de los RAPs ha convertido a las comunidades vecinas en aliados excepcionales de la experiencia. Reconocer y aprovechar el conocimiento que ellas tienen sobre su propio entorno es también una estrategia fundamental para facilitar y hacer más fructífero el trabajo de los investigadores. Los ojos del Baquiano, del hombre que conoce como nadie cada rincón del área escogida, se unen a los del científico en cada jornada de observación y muestreo. Se trata, sin embargo, de una relación que va más allá del mutuo apoyo. Para nosotros, es imposible estudiar la biodiversidad sin saber quiénes son las personas que viven allí y qué oportunidades tienen estas personas de participar en la conservación. Y es una gran ayuda porque ellos son mejores conocedores de la región que nosotros. Nosotros no vamos a enseñarlos a ellos, ellos nos enseñan a nosotros y de alguna forma tratamos de armonizar estrategias en pro de ellos mismos y de sus recursos porque al fin y al cabo ellos son quienes lo usufructan. Y la gente que está ahí comparte con nosotros el trabajo de aprender y conservar lo que hay allá. Por eso es que esa gente, en el caso de La Guayana, está comprometida ahora y tiene ideas de cómo conservar esos sitios. Compartir con la comunidad tanto los objetivos como los resultados de la expedición se ha convertido en un rasgo básico de los RAPs en Venezuela. Y en casos excepcionales como el del ramal de Calderas, el RAP se ha integrado a originales procesos de desarrollo alternativo y sostenible que rompen la aparente contradicción entre la actividad humana en la conservación ambiental. Todos estos rasgos, ya refinados por la experiencia de ocho años realizando evaluaciones de biodiversidad, se expresaron en la expedición a la cuenca alta del río Cuyuní. Un lugar que, como todos los casos anteriores, recibió a los investigadores con no pocos desafíos y complejidades, pero también con un cúmulo de sorpresas que renovaron su capacidad de asombro y confirmaron la importancia de este gran esfuerzo. Tres semanas en medio de la selva, con largas jornadas de trabajo, sin tiempo para pensar en el calor o en el acoso de los mosquitos, ni para preocuparse por las potenciales amenazas que representa pisar el territorio de los mineros ilegales, no se parece, sin duda, a la promesa de un brochure turístico. Y la gran mayoría de nosotros se lo pensaría más de dos veces antes de aventurarse en semejante excursión. Las condiciones allí fueron bastante duras, sobre todo por la lluvia y por la cantidad de gente que era. Todo funcionó muy bien, no hubo accidentes que lamentar, que normalmente en las expediciones y con tanta gente siempre pasa algún accidente, allí no hubo, digamos, accidentes que lamentar, pero sí las condiciones de trabajo eran bastante difíciles, sobre todo por la lluvia. Todo lo contrario ocurre con los expedicionarios responsables de llevar a cabo el RAP Cuyuní. En este tipo de entornos, ellos están nunca mejor dicho en su ambiente natural. La selección del equipo respondió a la necesidad de contar con especialistas en cada una de las disciplinas científicas que exige un RAP. Ictiólogos, mastozoologos, herpetólogos, botánicos, geoquímicos, ornitólogos, sociólogos. Para que cada investigador encontrase las condiciones básicas para cumplir su tarea, se requirió un equipo de apoyo que asumiera la tarea de crear y administrar un espacio de uso realmente múltiple. Durante 15 días, el campamento sería hogar, oficina y laboratorio de todos los participantes. Pero reunirnos en este remoto rincón de Venezuela fue apenas un punto intermedio en la larga lista de tareas que engloba cualquier RAP, las que se inician cuando no hay más que un sueño, un deseo de hacer una contribución realmente significativa a la conservación de una determinada región, pasando por la búsqueda de una o más entidades dispuestas a ofrecer su patrocinio al tiempo que se avanza en las tareas de planificación y organización, hasta llegar a la realización misma y finalmente a la publicación de los resultados, a lo que sumamos otra novedad del programa RAP en Venezuela, la incorporación de otros autores cuyas investigaciones previas hayan sido en el área. Hay una cosa que yo también menciono en esto es que en estas expediciones tu vida depende de mí y mi vida depende de ti y todos estamos claros de que así es ¿ok? y yo puedo tener algún tipo de discrepancia contigo o me gritaste si no me gustó pero sabemos que en el fondo todos dependemos de todo entonces se arma una gigantesca camaradería y mucha ayuda entre los presentes. El RAP Cuyunin encontró su factibilidad en una fuente inusual. La empresa canadiense Gold Reserve dedicada a la minería del oro y cobre y autorizada por el Estado venezolano para realizar una inversión de 650 millones de dólares en el proyecto Brisas en la Cuenca del Cuyunin manifestaba su deseo de preservar la cuenca alta y contribuir al conocimiento con miras a la conservación y el uso sustentable. La empresa está dispuesta está como siempre lo han manifestado a las autoridades a participar en la recuperación de estas áreas que son un trabajo muy costoso y de mucho tiempo que permitiría no solamente recuperar los bosques afectados pero recuperar y sanear el río Cuyunin de su parte media y parte baja que está bastante afectado y que son aguas por demás internacionales. La oferta en principio podía sonar paradójica. La explotación del oro ese que ha obsesionado las ambiciones de los hombres desde tiempos y memoriales conlleva uno de los problemas de contaminación más lesivos para las especies del Cuyunin. Los buscadores de oro no han sido por supuesto los más interesados en promover el conocimiento y conservación de la biodiversidad. Considero que es sumamente difícil recuperar las miles de hectáreas afectadas si no hay un consenso y participación de todos los entes que conforman la dinámica política administrativa y empresarial de Guayana y del país en general. Sin embargo empresas como Gold Reserve marcan un cambio radical en esta materia al aplicar las tecnologías apropiadas y desarrollar una gestión ambiental responsable basadas en nuevas tendencias para el bienestar y que sin duda van más allá de las exigencias legales. Son estos proyectos los que realmente pueden facilitar pueden ser el mecanismo que conjuntamente con las comunidades puedan resarcir el daño causado después de tantos años de minería no planificada. Conservación Internacional apuesta siempre por la conservación de los ecosistemas pero ante la inminencia de la actividad humana entiende que siempre será preferible una presencia ordenada bajo la lupa del Estado y la sociedad bajo exigencias claras en cuanto a gestión del impacto ambiental que la voracidad de la actividad anárquica tal y como ocurre con la minería no planificada en Cuyuní. Contando ya con los recursos financieros la organización del RAP Cuyuní comenzó a responder preguntas fundamentales ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? en cada una de ellas se escondían riesgos y posibilidades. Pensando en encontrar las condiciones climáticas más propicias se escogió el mes de enero para la ejecución del RAP. La realidad resultó impredecible. El trópico podríamos decir sonríe cuando los investigadores planifican. El área seleccionada para establecer el campamento fue un punto cercano a la confluencia del Cuyuní y su tributario el río Güey. Llegar a esa decisión requirió numerosas consultas revisiones cartográficas varios sobrevuelos y visitas previas al lugar. Tú antes de ir ahí más o menos estudias qué es lo que puede haber ahí porque no solamente son las especies bueno yo creo que puedan haber tales especies sino que ellas además están en sitios muy particulares en micro hábitats muy particulares de forma que tú solo tienes 15 días y tienes que maximizar ese tiempo de la mejor manera. Una avanzada llega tres días antes que los investigadores para construir las mínimas estructuras que albergarán el campamento. Las comodidades son pocas pero no habrá mucho tiempo para pensar en ellas cuando se inicien las jornadas de trabajo que serán de hasta 20 horas diarias. Así es un RAP prácticamente no ofrece trevo siempre a casi cualquier hora habrá alguien preparando sus herramientas de trabajo clasificando las especies capturadas preservando muestras o poniendo orden en las notas recogidas. La primera fase del trabajo recae en los ojos de los investigadores observar es la tarea inicial y las miradas expertas identifican los lugares y momentos más propicios para cumplir la misión. Los investigadores definen conjuntamente cinco subregiones o áreas focales escogidas en función de su potencial para obtener resultados representativos pero el valor de la experiencia del llamado ojo clínico se demuestra en los detalles. Es un bosque diferente este bosque es distinto a lo que he conocido es un bosque mucho más alto encontramos la mora que sobrepasa los 50 metros encontramos que si bien no es un bosque tan tupido tan denso como otros de los que ha existido es un bosque más abierto pero con una diversidad de especies que no las que las conocía en el herbario pero que no las conocía haberlas visto nunca sino aquí. Entonces es muy muy interesante encontrar en la Sierra de Lema se pueden encontrar muchas especies que se dan en las tierras bajas o en las tierras altas sobre todo mamíferos aves en vegetación también había la especie de nos decía el botánico que había especies de los tepulles o de las paredes de los tepulles de las escarpas de los tepulles de las subidas estaban en esa zona y también en especies de tierras bajas es una zona muy muy interesante una de las zonas que se debe que se debe conservar como muy muy importante al tratarse de una cabecera la zona alta de una cuenca en el caso del componente acuático es de esperar y eso es lo que nos ha mostrado los resultados preliminares que estamos por publicar en breve un alto nivel de endemismo o unicidad es decir de especies únicas características y particulares de ese ecosistema de ecosistema acuático que no encontramos en otra región del país el lugar donde conviene colocar la trampa de micromamíferos o la red para capturar murciélagos el tronco a levantar para descubrir los más escurridizos arácnidos o insectos o la quebrada que ofrecerá una mayor captura de peces pero no solo las especies animales y vegetales son el objetivo de los ejecutores de este rato algunos de los miembros de la expedición van tras un enemigo invisible el mercurio comienza entonces la carrera de estos investigadores contra el tiempo contra la lluvia contra el cansancio y contra el azar ese que es capaz de brindarle sorpresas maravillosas pero también frustraciones y días improductivos el saldo afortunadamente será extraordinariamente positivo en el siguiente segmento les mostraremos cuán exitosa resultó la expedición y cuáles fueron sus conclusiones adelantemos solo que nuestros investigadores tuvieron la satisfacción de encontrarse con seis especies desconocidas por las ciencias cada una de ellas constituye un argumento más a favor de la preservación de la cuenca del Cuyuní cada una de ellas está allí para recordarnos lo que está en juego y ayudarnos a comprender que no estamos solos en el mundo y a hacer renacer nuestras esperanzas un constante ir y venir en cada jornada por tierra y por agua de día y de noche y a menudo bajo esa incansable lluvia que la tierra que la tierra agradece pero que es capaz de empaparle los ánimos al más entusiasta de los intrusos humanos en las selvas del Cuyuní así transcurrieron los días del rap unos más fructíferos que otros con sus momentos de frustración pero también y sobre todo con aquellos en donde vibró la emoción del hallazgo y la certeza absoluta de que el esfuerzo valía la pena en efecto descubrir este dorado exigió la persistencia que requiere todo buen buscador de tesoros con la misma tenacidad de las omnipresentes hormigas los investigadores regresaron al campamento tras cada salida al campo con su carga grande o pequeña de muestras especies y datos que sumadas darían un resultado extraordinario en 15 días obtienes capturas una cierta cantidad de información en la cual tienes que ser muy hábil y tener conocimientos en grandes dimensiones para poder dar recomendaciones precisas y muy atinadas para resolver problemas muy puntuales al término de la expedición los participantes del rap habían documentado la presencia de 47 especies de mamíferos 254 de aves 24 de reptiles 27 de anfibios 130 de peces y 82 de anélidos moluscos y artrópodos de todas ellas 6 especies de peces resultaron nuevas para la ciencia otras 7 especies no habían sido nunca registradas en el territorio venezolano y cerca de 20 aves y peces no habían sido nunca vistas por los investigadores en la cuenca del Cuyuní estas cifras más que ofrecernos un retrato de lo que es la vida en el Cuyuní y el Wey son sólo un indicio de las magnitudes que allí alcanza la biodiversidad al tiempo que se realizaba el inventario de especies se pudo constatar a cada paso el impacto directo o indirecto de la actividad humana imponentes bosques que se elevan hasta los 50 metros de altura pueden ofrecer al primer golpe de vista el aspecto de un paisaje inalterado la realidad es otra grandes superficies sufren los efectos de la minería de aluvión que deforesta y erosiona los terrenos creando grandes fuentes de sedimento que a su vez alteran gravemente las aguas de ríos y quebradas eso genera pues en cierta medida una devastación ambiental se pierde el suelo se pierde vegetación se pierde el recurso faunístico que acompaña a la vegetación y después de los 40 años la vegetación tiende a recuperarse aunque ya no es la misma no puedes negar que existe una riqueza que hay que obtenerle y que es aprovechable pero que sobre ella hay otra riqueza entonces estás manejando dos riquezas estás manejando una riqueza de fauna y de vegetación y de ambiente que te puede dar una cantidad de recursos y que de hecho te los da de por sí porque hay toda una comunidad de personas que vive de esa riqueza viva biótica que ocurre en la zona sean observadores de aves sean turistas sean gente local y después tú tienes una riqueza agurífera que está en el subsuelo entonces los planes de manejo tienen que contemplar esos dos aspectos y es una obligación de estar regular y manejar ese tipo de recursos y hacer lo que sea aprovechable a un 100% para ambas partes la expedición constató y evaluó de diversas maneras el impacto de la minería no planificada las huellas de esta actividad se apreciaron claramente en la calidad de las aguas y en la composición de los sedimentos en las orillas de los ríos el análisis de tejidos musculares en peces y en invertebrados reveló concentraciones de mercurio sí la huella fatal de los mineros y el pasajero indestructible que viaja por toda la cadena alimentaria envenenando el ecosistema de hecho se pudo apreciar el efecto acumulativo de ese metal pesado se detectó una mayor concentración de mercurio en peces que en invertebrados y los valores registrados en peces carnívoros fueron hasta 27 veces mayores que en los herbívoros este caso particular de la dificultad estribó en la presencia de la minería ilegal nosotros sabemos bueno toda la complejidad no solamente desde el punto de vista del impacto que crean los ríos sobre la remoción de los sedimentos y no hablemos de la contaminación mercurial que es alarmante en la región ya los primeros datos arrojan incluso contaminación en la parte alta haber incluido la subcuenca del río Wey ofreció una contraparte esperanzadora en los resultados de la investigación sus ambientes casi pristinos revelaron una gran riqueza biológica con magníficos ejemplos de hábitats típicos de la gran sabana pese a la relativa cercanía de las intervenciones humanas el río Wey apenas resiste el impacto de la minería ilegal y alberga como pudieron constatar los investigadores una biodiversidad especialmente notable en cuanto a peces y aves solo en la zona baja del río se confirmó la presencia de 100 especies de peces y de más de 220 especies de aves todo allí lleva a concluir que se trata por su valor y por su situación de riesgo de una área prioritaria para la toma urgente de medidas de conservación ambiental lanzar esta alerta temprana sobre la situación de la subcuenca del río Wey es un resultado fundamental del RAP y si con ello se contribuye a evitar que allí se repitan los desmanes sufridos en el Cuyuní se habrán pagado ampliamente todos los recursos materiales y humanos invertidos en la expedición de vuelta ya a sus oficinas y laboratorios los hombres y mujeres del RAP emprendieron la fase final de este esfuerzo científico atrás quedaron las semanas de estrecha convivencia de constante intercambio de información de intensa concentración en el trabajo de observación y estudio venía ahora el análisis de todo lo visto y apuntado en el campo de los procedimientos en el laboratorio y las colecciones para finalmente escribir los resultados definitivos cada uno de los aportes se constituye en una pieza clave para argumentar la necesidad de estrategias efectivas para la protección y manejo de estos ecosistemas estrategias que detengan una historia de abandono y destrucción estrategias que incorporen los indispensables criterios del desarrollo sostenible y encuentren así los puntos en equilibrio entre la actividad humana y la urgencia de preservar lo que nos queda del patrimonio común de la naturaleza los resultados del rap cuyuní ofrecen tanto un diagnóstico dentro de los límites propios de una evaluación que no pretende ser exhaustiva como algunas líneas generales de acción las conclusiones sobre la cuenca del cuyuní distan de ser alentadoras pues los daños infringidos son vastos y en gran medida irreversibles con respecto al río Güey por el contrario se insiste en la existencia de una gran oportunidad de conservación apenas unos tres focos de actividad minera fueron identificados a lo largo de este curso de agua lo que implica que estamos en un momento crucial para detener su avance o permitir que la situación se complique hasta lo inmanejable tal y como ocurrió en el cuyuní y es quizás una de las pocas subcuencas que vean en la región que se mantienen en condiciones relativamente prístinas aunque hay evidencias de que fue afectada hace 30 o 40 años pero ha ido con un proceso de recuperación paulatino que le ha permitido llegar a lo que pudimos observar concretamente en su reporte final conservación internacional señala que la cuenca alta del río Güey sería un lugar idóneo para establecer una estación biológica y de experimentación dedicada a estudiar las relaciones ecológicas y la biodiversidad de la región las recomendaciones insisten en la importancia que tiene el estudio de las especies racionalmente explotables como vía para abrir posibilidades socioeconómicas a las comunidades que habitan estas cuencas hidrográficas así como en la necesidad de incorporar activa y conscientemente a la población en las tareas de conservación además de señalar la convivencia de nuevos y más amplios estudios que incluso deberían conllevar un monitoreo permanente de la biodiversidad en el largo plazo con participación del personal local el reporte final del RAP hace un llamado institucional a establecer los lineamientos básicos que permiten diseñar un plan integral de manejo y conservación de las cuencas del río Güey y Cuyuní al final esas personas pueden seguir un camino para hacer uso de esa riqueza natural en propio de su beneficio y puede también convertirse en aliados de otras instituciones que quieran seguir haciendo lo que este camino RAP empezó es decir esto no puede terminar pero depende de los que quieran seguir adelante en este trabajo continuo y tenaz de resolver las grandes dificultades que se presentan en este país a la hora de hacer pues trabajos como este en donde hay tanta gente y tantas cosas involucradas estamos ante un área de una gran diversidad es un área muy importante que tiene una gran potencialidad de desarrollo de investigaciones de planificaciones de usos sustentables muy coherentes o compatibles con las comunidades que habitan en la región como de las comunidades o personas que van a la región a visitarla y las posibilidades son tan grandes que ciertamente hacen que toda la fauna de esta región hace que uno llegue a pensar que el dorado está aquí en esta zona del Coyuní El RAP Coyuní es una muestra clara de la combinación de tenacidad talento cooperación interinstitucional y compromiso que hace falta para marcar la diferencia entre un planeta exhausto y uno donde la humanidad pueda seguir viviendo y prosperando por muchos siglos más El Coyuní está sumamente satisfecha por el resultado obtenido por la realización de este trabajo el cual va mucho más allá de sus obligaciones de ley con Venezuela y con la legislación internacional inclusive con los principios ecuatoriales que son unas normas que la banca internacional hoy en día exige esto va mucho más allá esto proyecta los valores de la empresa y yo en particular me siento muy satisfecho de haber realizado este trabajo conjuntamente con todo el personal de la empresa que participó muy activamente y con el trabajo realizado por conservación internazional Quiero sobre todo dar las gracias a todas las personas que participaron en estos RAP personas que comprometidas con la conservación han logrado que esto sea más de un libro una experiencia única para todo lo que las hemos vivido creo que es importante rescatar que hemos llegado a sitios únicos hemos juntos vivido experiencias indescriptibles y siento personalmente que esto es un aporte para Venezuela y para la conservación de Venezuela de Venezuela de Venezuela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.